De esta manera inició la gran campaña y jornada de limpieza de playas a la que convocó Fundación Tortugas Yepes en la que participaron activamente integrantes de la Organización Mundial para el Cuidado de las Especies Varinas Así como integrantes de la Organización Periodística Prensa Asociada de Martínez de la Torre y que persigue Luis Sarmiento Morales Y donde además participaron cientos de niños de diferentes escuelas del estado de Veracruz y de la delegación de Naucalpan del estado de México Quienes con mucho entusiasmo y mucho esfuerzo participaron en estas grandes tareas para mantener limpias las playas de Costa Esmeralda Posteriormente Ricardo Yepes Gerón, presidente de la Fundación Tortugas Yepes Brindó una importante conferencia para el cuidado y la conservación de nuestras playas Así como el cuidado de las tortugas marinas mismas que fueron después reintegradas y liberadas en las playas del Hotel Poyas del Mar en Casitas Veracruz En el Golfo de México arriban 5 de las 7 diferentes tortugas marinas que hay en el mundo Y en esta ocasión fueron liberadas y reintegradas al mar alrededor de 250 tortugas marinas de la especie verde chelónidas Iniciando así la temporada de liberación de tortugas 2016 en las playas de Costa Esmeralda, Veracruz Gracias por ver el video